Y el infantil superó a todos los equipos que les tocó enfrentar como Buenaventura, Cartago, Tuluá y prácticamente pasamos al Zonal Nacional, quedando como campeones del Valle. La selección clasificó siendo el primero de su grupo, luego continuó ganando todos sus encuentros deportivos. Cauca, Chocó y Nariño quedaron atrás para que Andalucía representando al Valle llegara a la final. Es representar nuestro Valle y pues a pesar de que nosotras pues casi no hemos viajado así que para otros países vamos a tener la oportunidad de viajar y conocer. En el Zonal Nacional ya nos tocó jugar con equipos como Chocó, Cauca y Nariño y ahí ya ganamos 3-0 a los equipos y prácticamente quedamos ya como campeones de la zona pacífica. ¿Pero cuál fue el rival más fuerte que tuvo que superar la selección? Lo más difícil obviamente ha sido los entrenamientos ya que te tienes que exigir mucho y dar todo de ti para poder jugar bien en la cancha. No, todos, todos los rivales han estado a la altura de la competencia, pero el que más encontramos nosotros un poquito como a la altura de una competencia ya durita fue el equipo del Cauca, que ese fue el equipo que más nos tocó los de cabeza, pero sin embargo el marcador fue 3-0. Después del rotundo éxito para las huestes de la selección andaluza de voleibol en el departamental y posterior zonal de Popayán, viajan a Bogotá esta semana a los 34 Juegos Intercolegiados Súperate 2013, donde representarán a la zona pacífico en el Nacional de Voleibol Femenino Categoría Infantil. Más o menos por ahí el miércoles o el jueves estaremos viajando para Bogotá y creo que el resultado para este evento debe ser muy positivo. Queremos agradecer a todas las jugadoras su dedicación, compromiso y entrega en cada uno de los partidos, ya que hoy se ve recompensado tanto sacrificio. Ya llevo cuatro añitos jugando voleibol, compartiendo con mis grandes amigas y todas las personas que son muy agradables en ese entorno, que me fascina mucho. Todos los días vengo y pues cada día me enamoro más de él. ¿Hasta cuándo vas a jugar voleibol? Ay, ojalá fuera toda la vida, pero pues todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo, y pues hasta que termine mi colegio, si Dios quiere, ojalá que me pidiera una liga, que es el sueño de toda deportista para seguir continuando con su carrera como voleibolista. Pues la verdad sí, hemos entrenado demasiado duro para eso, pues ya que llegamos aquí ya queremos aprovechar las oportunidades que tenemos y tenemos con que ir a Argentina. Y pues esto es como un orgullo para nosotras, poder viajar, conocer, ir a otros lugares. Eso es muy bueno y pues a pesar de que a veces las derrotas son muy duras, hay que tener la frente en alto y el orgullo siempre en frente. De igual manera a las familias de cada una de las deportistas, que las apoyan y las acompañan en este largo camino. A las directivas del colegio, al técnico y a la administración municipal, porque gracias a su apoyo incondicional, se ha tenido la posibilidad de participar en diferentes eventos deportivos y dejar el nombre de nuestro municipio en lo más alto del pódium. Sacamos a relucir lo que nosotros sabemos en todos los torneos y pues casi siempre ganamos dejando muy en alto nuestro nombre de Andalucía como el voleibol.